¡Este muchacho le pegó desde Saturno! ¡Fue una bomba! Si esa pelota llega a encontrar algún contrario en el camino, le hace un agujero en el techo. ¡Qué fuerte se le llevaba! Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Ha llegado bien el juego del contrario. 45 minutos llegan a su final ahora. 45 minutos llegan a su final. 45 minutos llegan a su final. Leroy Sané se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Por ahí recibe Marco Asensio. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. ¡Qué buen balón metió el Kun! ¡Increíble asistencia al andado de Bruyne! ¡Gol! ¡Gol! Esto recuperó la pelota y a toda velocidad. Hay que buscar algo contrario. ¡Gol! 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 Son dos goles que se me está escapando el marcador que me la cuenta por favor en casa. Sonny. ¡Buen servicio pegado a la banda! ¡Gol! 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 El técnico necesita modificar lo que tienen en el campo. Aleja la pelota de su portería. Tienen la bocha y se van volando. La tiene Garrett Bale. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Valiosísima intercepción de pelota! ¡Sterling! Y el Caigundoan. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Interceptando el pase. ¡Bárbaro Luquita! ¡Qué buen pase ha metido Madrid! ¡Buen disparo! ¡Estaba solo ante el arquero! ¿Qué pasó? Cuando más fácil la ves, es cuando más se complica. Sunny. Gran balón para Agüero. ¡Agüero quiere el gol! ¡Viene ahí el partido! ¡Oportuno en el corte del balón! Por ahí recibe Marco Asensio. ¡Habilidad maravillosa la de Asensio! ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Ha estado maravillosa la respuesta del alquero! ¡Inminente en el peligro! ¡Espectacular! Garrett Bale es el jugador al que el técnico decide reemplazar. ¿Qué te ha parecido? ¡Serge Corrado! ¡Eh! ¡Es este entrar! ¡Has dicho que era un golazo! ¡Pero no! ¡Sí! ¡Pero la verdad es que no estuvo ni siempre! ¡Ahí llega la ayuda! Ilkay Kundogan. ¡KUNDOVAN! parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarlo por un defensor De Bruyne que mete las pelotas hacia el área bastante complicado desde esa distancia ahí levanta el balón alejándolo del área balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque junto a Van Mares ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar va metiéndose por la banda Lucas y se quita la marca de encima ese buen cintro mal cintro se cruzó con el primero que se encontró ¡Gol! 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 ¡Gol!